Amigos de Comictlán TV, seguimos en el evento Mangatrón en Aguascalientes. Estamos dando un recorrido para conocer el trabajo de varios de los ilustradores que nos acompañan. Aquí está el trabajo de ellos. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Samantha Ramos. Víctor. A ver, platíquenos, ¿cuándo nació el gusto por la ilustración? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se especializan? Bueno, yo he dibujado desde que era pequeña y me empezó a gustar y la verdad le tengo mucho cariño a este tipo de cosas porque es como mi infancia. En sí, en el momento estoy apoyando en cuanto a crecer este tipo de trabajo, entonces es como el primer paso estando aquí. Pues felicidades y dices que desde que eras pequeña, pero ¿eres pequeña todavía? O sea, eras pequeña hace unos meses, yo creo, no sé, pero muy buen su trabajo, ¿eh? Felicidades. ¿Hay alguna red social donde podamos seguir lo que hacen? Sí, está en Facebook y se llama Mike T. Wolf Creations. Muchas gracias, chicos. Y tenemos aquí a otro ilustrador. ¿Tu nombre, amigo? Gerardo Frías. A ver, y dinos tú desde cuándo eres ilustrador, qué es en lo que te especialistas, cómo te inspiras, platícanos, cómo es tu proceso creativo. Más que nada, yo estudié Artes Visuales, estoy egresado de la licenciatura. A mí lo que más me ha gustado desde niño siempre han sido los cómics, la ilustración. Artistas como Greg Capullo, Toma Farnan, Tony Sandoval, de los mexicanos, son de los que siempre me han influenciado en su trabajo. Y así que lo que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, hacer ilustraciones de personajes ya existentes y las hago a mi modo. Aparte de por la carrera, me especializo en grabado, en hacer grabados y acuarelas. Este es un grabado que fue realizado por una técnica que se llama punta seca. Se tiene una placa de metal y en la placa de metal se hace el dibujo, luego se entinta, se limpia y ya se imprime. Se sacan así varias reproducciones de uno mismo. Y por ejemplo, estos tres que tengo aquí, aparte del grabado, están intervenidos. Por ejemplo, ese se ha intervenido con color, ese se ha intervenido con acuarelas y ese se ha intervenido con plumones. ¿Y hay alguna red social donde podamos seguir de cerca tu trabajo? Sí, en Facebook me encuentran como Gerardo Frías, al igual en Instagram, también Gerardo Frías y en DeviantArt, Gerardo Frías Art. Ok, muchas gracias. Y estamos aquí con Humberto de Garabato Estudio. Miren, lo agarramos en pleno trabajo. ¿Qué estás? A ver, platícanos, ¿qué es lo que estás dibujando ahorita? Pues aquí es un dibujo que me pidieron aquí, ¿cómo se llama? De un topito para hacerle, ¿cómo se llama? Ahora sí que la imagen de aquí de unos compañeros. Perfecto, oye, y platícanos, ¿qué nos traes por aquí? Ahorita veo aquí varios cómics, a ver, platícanos. Bueno, mira, nosotros principalmente somos ilustradores independientes. Nosotros lo que presentamos, pues ahora sí que son las revistas que nosotros hacemos, principalmente lo que es la revista Mono Sapiens y Keter y algunos sketchbooks que también hacemos por nuestra parte. También lo que hacemos, pues es algo de fanart. Todo esto es hecho por nosotros. Somos gente aquí del estado y también de Guanajuato y de acá también por Jalisco. Te digo, pues ahora sí que todo lo que nosotros hacemos es hecho por nuestra parte. Tanto los pósters, calcomanías, los monitos, todo es elaboración propia por nuestra parte. Perfecto, y por ejemplo, aparte de las convenciones, ¿cómo está? ¿Dónde o cómo se pueden adquirir los productos, los cómics que ustedes hacen? Bueno, mira, nosotros tenemos este contacto aquí con una o dos tiendas aquí en la ciudad. Principalmente con lo que es la tienda de Phoenix Comics, que ellos por ahí nos distribuyen las revistas que nosotros estamos sacando por aquí. Ok, eso amigos, es aquí en Aguascalientes, porque aquí es donde estamos, en el Vengo de Tomangatrón, pero en cualquier otro lugar de la república. Bueno, en ese sentido, pues si no, principalmente nos distribuimos localmente. Ya si a alguien le interesa alguno de nuestros productos o de nuestras revistas, pues también tenemos página en Facebook, donde estamos como Grabato Estudio. Y también tenemos por ahí el link a nuestra propia página de internet. Ok, pues muchas gracias, mucho éxito. Y lo que le digo yo a la gente, las convenciones de cómics. Entonces, la columna vertebral de una convención de cómics es todo esto, la ilustración y los cómics. Hay que apoyar al cómic independiente. Muchas gracias. Hasta luego. Y ahora estamos aquí con nuestra amiga Vega Vegama, ella ya la habíamos entrevistado en un evento en Guadalajara, ya saben. Ella, pues es la creadora de Ernestina y sus amigos, ¿correcto? Así es. Y dinos, ¿qué nos traes ahora por acá? Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos vemos ahora en Aguascalientes, que dicho sea de paso, es como mi segundo hogar. Sí, fue la primera vez que salí de Guadalajara y fue aquí y realmente me encanta regresar a este sitio en el que la gente ha apoyado mi trabajo y lo sigue buscando. Y aunque siempre hay nuevas generaciones y siempre se sorprenden al ver el trabajo y me felicitan y pues eso es muy grato. Entonces, esta vez no he tenido la nueva calaverita porque todos los años aquí traigo una calaverita, igual como los de Posadas, que es lo que les gusta apoyar. Entonces, pues continúo con mis ilustraciones, con el trabajo, dándoles información porque hay chicos siempre preguntando, tienen dudas sobre la carrera o si sobre el dibujo, cómo practicar. Entonces, ahorita traigo casi mi persona, para el próximo año, esperemos, traigo nuevos materiales, nuevos cómics, que es lo que estuvieron buscando el día de hoy. Perfecto, pues muchas gracias y nada más recuérdanos las redes sociales donde podemos seguir tu trabajo. En Facebook me encontrarás casi las 24 horas del día, me encuentras como Vega Vegama o Ernestina y Amigos, donde subo más skills y como pequeños mensajes como es el personaje que se pusiera a escribir directamente en el muro. Perfecto, pues muchas gracias y es un honor tenerte por acá y encontrarnos de nuevo. Gracias. Pues bien, ellos fueron parte de los ilustradores independientes que nos acompañaron aquí en Aguascalientes, sigan su trabajo y también sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.